Hola a todos ustedes que nos están acompañando en el estudio universitario, hoy nuevamente tenemos 10 de su educación y hoy nos está acompañando el doctor Edgar Navarra Naya Torres con una conferencia titulada La Ciencia y Reculturación. Él es un destacado investigador de esta universidad y bueno, quiero presentarles al doctor Edgar Navarra Naya Torres. Él es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Tascada, también es maestro de Psicología Social por la Universidad de la Universidad Autónoma de Tascada y por supuesto la licenciadora de Psicología por la Universidad Autónoma de Tascada. Profesor y investigador de la Universidad Autónoma de Tascada, director del programa de Ciencia Aplicada y director del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y director del Sistema Nacional de Investigadores. Con ustedes, el doctor Daniel, y en medio. Gracias. Gracias. Ah, qué buena onda que se pusieron la rola. Hay una muy mala película de Los Caballeros del Zodíaco nueva. Estoy muy triste por ello, pero la serie viejita, ¿no? Para los que vieron las primeras ovas, ¿no? Inclusive lo de Hades estuvo muy chido, ¿no? Ya cuando hicieron esto de la batalla en el cielo no estuvo tan chido. Me voy a levantar, ¿sí? Me gustaría iniciar esta conferencia de la siguiente manera. Recuerdo que cuando era muy joven estuve en algún momento sentado ahí, como ustedes están. Si puedes cortarle ya la música. Gracias. Y obviamente venía obligado, ¿no? No quería venir. Básicamente ese era el problema. Y la segunda cosa que me pasó es estarme preguntando qué carajos voy a hacer con mi vida. Tuve la fortuna de ser un niño Carl Sagan. Tuve la fortuna de preguntarme cosas, de imaginar y voltear hacia el cielo y preguntarme qué hay más allá de lo que mis pobres y pocos ojos pueden ver. Qué hay más allá cuando las estrellas están tan lejanas a mí. Qué hay más allá cuando puedo alzar la mirada y puedo hacer esto, preguntarme cosas. Sin embargo, cuando llegué a la secundaria y a la preparatoria, pues la verdad no me interesó tanto la ciencia y dejé de leer mucho. Y me interesó más lo que pasaba detrás de talleres, ¿no? Con mi noviecita. Estaba muy chido eso. También estaba muy chido volarse algunas clases, en especial las de física y las de historia, que eran muy aburridas, ¿no? Estaba muy estresado. Me pasé muy estresado toda la secundaria transcribiendo mi libro de historia, que no tenía ningún sentido porque había comprado el fregado libro de historia. Había hecho también la posibilidad de resolver los problemas matemáticos en mi mente y mi profesor nunca me creyó que los podía resolver en mi mente. Ya después decidí reprobar sistemáticamente, ¿no? Creo que estoy muy orgulloso de poderles decir que en mis dos primeros años de secundaria los reprobé con el deseo de reprobarlos, porque la verdad no involucraba ningún reto para mí. Sin embargo, cuando llegué a la preparatoria tenía el deseo de ser como esta serie muy vieja, que seguramente ustedes no han de haber visto, pero yo sí, que se llama Beverly Hills 90 210, en donde todos los problemas tenían que ver con el amor. Es lo que ahorita ustedes están viendo con las series coreanas, ¿no? Que te puedes enamorar de cuates bien guapos, cuatas bien guapas, y que nadie se preocupa por el dinero. No sé si se han dado cuenta. Nadie se preocupa por lo que van a hacer de su vida. Solamente se preocupan por el amor, que si te puso el cuerno, que si no te puso el cuerno, que si ya se embarazó, que si no se embarazó, que si salió con aquel cuate, que si salió con aquella cuata. Y yo pensé que el mundo era así. Sin embargo, tristemente, me di cuenta que yo sí pensaba en que si me compraba mi torta, ya no había para regresarme a la casa y tenía que regresarme caminando. Yo sí pensaba en que pedirle un libro a mis padres era decirle que la escuela me lo había pedido. En especial, si eran libros como El Señor de los Anillos, Parenque 451, o cosas por el estilo. Tuve la fortuna de pasar la prepa de la mejor manera y de la peor manera, teniendo un grupo de amigos, del cual recuerdo y me siento muy contento, teniendo toda la preocupación del qué carajos voy a hacer con mi vida. Tuve la desgracia de que alguna maestra, algún psicólogo, chafa, me hizo esta prueba horrible de actitudes para ver qué iba a hacer. Resultó que iba a ser contador y yo pensé para mis adentros que qué fatídico destino iba a vivir entre números con un traje horrible en una oficina haciendo exceles, ¿no? Sin embargo, abandoné un año la escuela, terminé la prepa, dejé de estudiar, empecé a trabajar de mecerito en algunos bares, empecé a preguntarme cosas y al año tuve la fortuna de romper con el destino manifiesto. Mi familia siempre había pensado que yo no iba a hacer nada con mi vida. De hecho, no estaban como interesados en lo que yo podría hacer. El día que yo dije que quería estudiar una carrera en la UAP, en psicología, yo creo que mi familia se rió un poco y dijo que no lo iba a lograr, ¿no? Cuando hago el examen, tuve la fortuna de quedar, tuve un buen promedio, no estudié casi nada, ¿no? Había ido a trabajar y entonces llegué como entredesvelado a mi examen. No había estudiado y aún así llegué a pasar. Siempre que digo una conferencia frente a chicos, les digo lo siguiente. La universidad me salvó. No me salvó por las clases, no me salvó por los maestros, me salvó por el puñado de amigos que estuvieron a mi lado. El mundo es un mundo horrible y es difícil y es violento. No solamente fuera del mundo, a veces nuestra casas también son horribles y violentas. Y no hay ningún lugar seguro en donde puedas llegar. Sin embargo, quiero repetir esto, la universidad me salvó. Recuerdo la primera semana cuando mis amigos hablaban del Señor de los Anillos. Era dos mil, los dos miles. Apenas iba a salir la película, las películas de Peter Jackson. Y cuando ellos hablaban de Legolas, de Saruman, de los Hobbitses, ¿no? Yo no sabía de lo que estaban hablando. Y obviamente me sentí ignorante y me sentía tonto. Y obviamente ellos hablaban de esas cosas y yo solamente me los quedaba mirando. En alguna de esas un amigo se dio cuenta y me prestó la Comunidad del Anillo. Créanme, fue una de las cosas más bellas que me pudo pasar en la vida. Tú tienes un buen cuate en tres cosas. Cuando sales a las chelas y no te abandona, cuando te presta para la combi y cuando te presta un gran libro. ¿Por qué? Porque entonces te está dando la posibilidad de contarte otras historias. Cuando leí la Comunidad del Anillo, sentí algo muy bello y muy triste y me sentí muy enojado. Me habían robado el placer de la lectura. Me habían robado la posibilidad de pensar en que ese libro era chido y que no tenía que estudiarlo ni leerlo para entregar un reporte horrible ni para hacer un examen de lectura de comprensión. Solamente leerlo por el placer de leerlo. Y era bien chido. Y me lo habían quitado al obligarme a leer. A mí me hicieron leer en la secundaria El Quijote. A la fecha puedo decir y puedo jactar que soy un lector y me gusta la lectura, pero nunca he leído El Quijote. ¿Por qué? Porque a un maestro muy inteligente se le ocurrió pedirme un reporte de diez páginas de una cosa horrible de casi quinientas. Entonces me volví a enojar. Mi amigo se dio cuenta y me dio el segundo libro. Y entonces Légolas me acompañaba, Aragón me acompañaba. Esta posibilidad de luchar por algo más grande que tu vida era fantástico. Entregar la vida con tal de salvar al mundo. En esta comunidad. Esta batalla. Allá donde está Sauron. En esa oscuridad. En esas tinieblas. Y entonces la frase se convirtió en algo fantástico. Un anillo para atarlos a todos. Para atraerlos a las tinieblas de Mordor. Y para mí fue fantástico porque las tinieblas entonces empezaban a tener nombre. Empezaban a tener forma. ¿Cuáles eran las tinieblas? La ignorancia. La desesperación. La tristeza. ¿Cuáles eran las tinieblas? Ese destino fatídico que yo tenía inscrito en mi frente. ¿Cuál era ese destino? No sé. Casarme a los 17 años. Tener un trabajo horrible. Ir todos los días enojado a ese trabajo. Regresar esperando que todo cambie y que nada cambia. Me dio vivir. Y entonces llegó la poesía. Otro amigo me regaló un libro. Y me dijo algo tan bello. Otro tiempo vendrá distinto a este. Y alguien dirá. Hablaste mal. Tuviste que contar otras historias. Violines y arpas estirándose. Mientras en este momento estoy limpiando mis armas derrotadas por todo lo que vivo, por lo que muero. Otro tiempo vendrá distinto a este. Y en ese preciso instante llegó Naruto a mi vida. Y entonces el camino ninja se empezó a reflejar como algo fantástico. Como que tenías que hacerlo. Como que tenías que luchar. No solamente para que te acepten. No solamente para que te quieran. Sino porque hay algo más grande, más bello que tú y que tu entorno. Luchar por esta cosa llamada vida. Luchar por esta cosa llamada mundo. Y entonces mis brújulas y coordenadas empezaron a cambiar. Y entonces descubrí que la literatura no era solamente para decir que leías muchos libros. O no era para pasar los exámenes. O no era para nada de eso. Que me habían contado en toda mi educación básica. Descubrí que la literatura era fantástica. Que me podía llevar a los lugares más horrendos y más tristes. Para aquellos que han visto Black Mirror. Pues bueno. Es fantástica. ¿Por qué? Porque yo creo que es posible. Ante la inteligencia artificial. Que es un tema que estamos debatiendo en este momento. Yo creo que esas cosas que aparecen en Black Mirror son posibles. Después veo Dr. Stone. Y yo creo que sí puede haber un mundo apocalíptico en donde no haya tecnología. Y alguien tendrá que saber de ciencia. Y alguien tendrá que construir nuevamente las máquinas, las herramientas y la tecnología. Y entonces la literatura se convierte en la posibilidad de mostrarme otros mundos. Otras historias. Otras palabras. Nosotros no somos otra cosa que las historias que cargamos a nuestras espaldas. Conforme vaya pasando el tiempo. Tú a través de las decisiones que hagas. A través de las decisiones que tomes. Vas a poder contarte la historia. Un día. Una mañana cualquiera. No quiero pensarlo tanto. Pero descubrirás que eres viejo. O eres vieja. Tienes canas. Arrugas. Y te vas a hacer una pregunta. Exactamente la misma pregunta que te estás haciendo en este momento. ¿Para qué vivir? El problema es que cuando pasen los años y se carguen a tus espaldas, posiblemente no encuentres una respuesta. Y la pregunta ya no sea para qué vivir como un tiempo futuro. Sino la pregunta será ¿para qué vivir? Y lo peor, así como lo dice Giray antes de morir, es tener una vida digna para poderla vivir nuevamente. La ciencia, la literatura, el arte y la poesía, se los juro, no sirven para otra cosa que nada más para cargarse de historias. El destino fatídico que todos tenemos inscritos en nuestra frente ya está hecho desde antes de que tú nacieras. Está hecho para que tú encuentres un trabajo horrible, obviamente, lo vas a odiar. Te cases, tengas dos hijos, no tan bonitos, hay medio feos, simétricamente parecidos a ti, ¿no? Está construida para que tú compres un cochecito, vendas tu alma a la agencia porque es imposible pagarlo fácilmente si no es a crédito y que los de Coppel y los de Electra te vengan a cobrar el iPhone que no puedes pagar. Y entonces la mañana, la tarde y la noche se van a construir solamente para que trabajes, regreses, duermas, despiertes, trabajes, regreses, duermas, despiertes, trabajes, regreses, duermas. Y el destino es horrendo si es así. Hay peores destinos que la muerte. Estas pequeñas derrotas de a poquito. Oye, pues no quiero salir triste de esta conferencia y no, no te preocupes. Creo en verdad que otro tiempo vendrá distinto a este. Y sí le creo a Gabriel Zelaya cuando dice, la poesía es un arma cargada de futuro. Y veo en los rostros de ustedes que hay un futuro incierto que ustedes tendrán que luchar y tendrán que preguntar, leer, saber, conocer, preguntarse, hacer las grandes preguntas como lo hicieron tanto Descartes como Carl Sagan. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué sirve esto? Tenemos que cuestionar la autoridad. No es algo verdadero porque alguien más lo diga. Es algo verdadero porque tú descubres que es verdadero. Para eso sirve la ciencia. Y solamente sirve para que puedas explicarte tu entorno inmediato, pero también tratar de entender a esos otros que viven contigo, para entender sus tristezas, sus agonías. ¿Dónde descubrimos esto? Se llamó la pandemia. Descubrimos que estábamos solos. Descubrimos grandes preguntas. Descubrimos en el ocio que no estaba tan chido lo que estaba pasando. Descubrimos que eso de hacer tareas luego no tiene ningún sentido y que luego ni te las revisan. Descubrimos también que hablar con tus amigos es importante. ¿Se han visto la película Red? Esta película de la chica que se convierte en un oso rojo. No sé. Levante la mano. ¿Quién la vio? Eso está chido. ¿Por qué? Lo más chido de la película no es la historia de la mamá que le quiere repetir la historia con la niña. No, no, no. La historia más chida es que, a pesar de que en su casa estaba horrible el escenario y le estaban obligando a vivir una vida que ella no quería vivir, tenía un grupo de amigas, unas compas chidas que la aceptaban sin temor y la aceptaban tal cual era, a pesar de que se haya convertido en un oso rojo. A veces, no siempre, pero a veces tenemos la oportunidad de llegar a estas cosas bellas llamadas preparatorias y encontrar ese grupo, a ese tumulto de compis, no muchos, medio tontos igual que tú, preguntando las mismas cosas que tú preguntas. En especial cuando te gusta alguien, vas y tú crees que tu compa sabe, ¿no? Oye, me gusta esta morra y tu compa, no manches ese, está chido. Yo digo que vayas y le digas hola. Y obviamente viene la morra y te entra el nerviosismo y todos tus cuates están burlando de ti y como que te avientan y cuando te avientan te paras con cara de idiota. Pero al final de cuentas, después de que se burlan mucho de ti, sabes que cuando te pongan el cuerno porque le creíste que te quería, van a estar ahí contigo. La belleza, la potencia de la amistad es algo que hemos devalorado mucho en los últimos años. Y créanme, no sé qué tanto se vayan a llevar de conocimientos de la preparatoria, pero si puedes, al menos, encontrar tres compis que acompañen toda tu historia de vida, no los pierdas. Estamos solos. Creo que la pandemia nos ha demostrado ello. Creo que nos ha recluido en nuestro interior. Creo que nos ha hecho sentir que luego no vale tanto la pena seguir cada día. Sin embargo, luego te das cuenta que el de al lado, el de atrás, el de enfrente, tienen las mismas preguntas, las mismas tristezas, las mismas alegrías. Y entonces ya no te sientes tan solo y puedes llegar a decirle, no manches, ¿viste el último capítulo de Kimetsu no ya iba? Y tú como, sí. No manches, estuvo bien chido tú. Y tú dices, sí, no manches. Y luego le preguntas cosas imaginarias como de, oye, ¿tú crees que Tangiro puede, Tangiro demonio sería más poderoso y ya nadie lo mataría? Y tu compa, no manches, no lo sé. ¿Está loco? Claro, porque la manera de explicarnos al mundo es, no solamente con nosotros mismos en nuestro infor interno, también con esos otros que nos acompañan. Tener el conocimiento sirve, no para tener títulos, chavos. Creo que he logrado tener hasta doctorado. Y créanme que después de todo ello valoro más el conocimiento que los títulos. Porque el conocimiento me permite entender mi realidad, mis propios sufrimientos, me permite saber que quiero llegar. Hace muchos años me dijo que cuando siento ansiedad es porque estoy tratando de ser libre. La libertad es un problema grande. No es que tengas opciones de cosas. Voy a poner un ejemplo. Si yo fuera su maestro, les diría algo tan horrible como lo siguiente. Ustedes tienen derecho a reprobar. Pueden reprobar con un ensayo, un examen, un examen oral, una investigación. Ustedes escogen. ¿Cuál es la trampa en esto? Al final de cuentas, ustedes están escogiendo. ¿Cuál creen que es la trampa en esto? Lo vamos a poner en teléfonos celulares. Creo que va a ser más simple. Tú puedes escoger, si eres medio de clase media, pues puedes escoger un iPhone. Bueno, sí, un iPhone 5 o un 6. Puedes escoger. Tú eres libre de escoger. Puedes escoger un Samsung, que no pase de los cinco mil, seis mil pesos. Puedes escoger un Nokia, si todavía esa cosa existe. Puedes escoger. ¿Cuál es la trampa en escoger así? Tú puedes escoger a dónde viajar. No te preocupes. Puedes ir a Francia, a París, a Londres, a Japón, a Kioto. Puedes conocer Buenos Aires, en especial ahorita que ha ganado en el Mundial los desgraciados. Puedes ir a Estados Unidos, a Nueva York. Obviamente, todos soñamos con Nueva York. Puedes. ¿Cuál es el problema? ¿Creen que en este momento podemos ir todos? Levante la mano a quien dijo dinero. Porque esa cosa cuesta cara. ¿Qué trato de decir? El problema sí es el dinero y no es tanto el dinero. Entre menor número de conocimientos, entre menor número de habilidades, entre menor número de ideas aparezcan en tu mente, es menor la capacidad que tengas para cambiar tu destino manifiesto. En los últimos 40 años, la movilidad social no ha sido grande, ha sido más bien poca. ¿Qué significa movilidad social? Que si tú eres pobre, si vienes a la escuela, que fue la promesa que nos dijeron, puedas cambiar tu destino y puedas, tal vez no ser rico, pero mínimo. Pues ahí estar en clase media y decir, pues sí puedo ir de vez en cuando a Nueva York. El problema es que en los últimos 40 años no ha habido movilidad social en las clases medias bajas. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Muy fuerte. Porque a mí me dijeron que yo iba a vivir esta vida y no sobrevivir. Que tenía el derecho de escoger lo que yo quisiera. Y luego, cuando veo mi cartera o mi billetera, ese derecho no es tan cierto. Ese es el destino que tenemos. Leer, conocer, saber, chavos, créanme, lo sé ahora y se los comparto de corazón. No es para pasar exámenes chafas. Es un acto revolucionario. Que tú sepas, que tú conozcas, te va a permitir entender por qué la situación en la que estás viviendo es tan horrible o tan bella. Te va a permitir tratar de entender cómo cambiarla. Te va a tratar de decir que tienes que hacer mucho más. Que tu esfuerzo tiene que ser mucho más. Y no es porque el esfuerzo o la mitocracia te lleven a ser Elon Musk. Eso no va a pasar. Pero si quieres tener una vida un poco más digna de ser vivida, sí tendrás que esforzarte mucho. Repito, leer, saber, conocer, es un acto revolucionario, chavos. Yo no le creía a mis maestros cuando me decían que leer un libro era un acto revolucionario porque me quería este sistema social ignorante. Con los años que cargo a mis espaldas, créanme, lo he descubierto. No tan de buena manera. Y he descubierto que la única forma en cambiar mi destino manifiesto es estando con otros, hablando con otros, caminando juntos, no en individual. En este proceso dialéctico de ida y vuelta, tú, los otros, los otros, yo. Y en ese proceso tal vez podamos cambiar nuestra realidad. Solos estamos derrotados. En conjunto podemos hacer un gran cambio. Yo sí creo, sí le creo cuando Naruto asume su papel contra Sasuke. Casi al final, si no han visto Naruto Shippuden, va a haber spoilers, lo siento, ¿no? Casi al final, cuando asume su papel, que quiere ser Hokage, porque hay un proyecto de sociedad, un proyecto de gobierno, lo que hace Naruto es no solamente luchar por él, lo que está haciendo es tratar de cambiar la realidad. En este momento, en este estado de las cosas en el que estamos viviendo, ante un mundo en donde hay guerras todavía, ante un mundo en donde todavía hay hambre, ante un mundo en donde todavía existe la apartheid allá en África, ante un mundo en donde la desigualdad social es mucho más grande y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, que tú tengas el derecho, que tú tengas la posibilidad y que tú tengas los conocimientos, al menos te va a dar algo para tratar de cambiar tu realidad y los que están a tu alrededor. El conocimiento es bello. ¿De qué sirve aprender la tabla periódica de los elementos? Perdón si hay un profe de química acá, pero no sirve de nada. Sin embargo, ¡guau! Te lo juro que cuando ves Dr. Stone dices, ¡esto está bien chido tú! O cuando ves The Breaking Bad. Si alguien no ha visto The Breaking Bad, sería muy buen momento para que la vean, porque la química es bien chida. Para aquellos que están preparando comida o que les interesa mucho mezclar olores y sabores, ahí están los procesos de química. Pero en realidad, si me lo preguntan ahora, ¿para qué me ha servido saber física? En la prepa, para nada. Pero créanme que cuando hay alguien que me habla de cómo ir doblando el universo de frente con una nave con el poder suficiente para irla doblando y después desdoblarla detrás y esto permitiría como viajar en ondas dentro del universo y esto te explica Star Wars y los viajes de las naves espaciales, yo me quedo sumamente sorprendido y fascinado de la belleza del conocimiento. ¿Para qué aprendemos? Por el mero gusto de aprender, chavos. Si tú en este momento ya has empezado a decir cosas como de es aburrido, qué tonto, no tiene sentido, déjame decirte que tienes mucha razón. Créeme. Pero si te das la oportunidad de voltear la mirada, poquito, no mucho, y darte cuenta que es bello, que es hermoso, que el conocimiento tiene esta posibilidad de no solamente hacerte explicar las cosas, hacerte dudar, hacerte preguntar. Uno de los principios de Neil deGreece Tyson sobre la ciencia es tienes que aceptar que la gente se confunde y más aún, tienes que aceptar que tú te puedes confundir. Pero tratar de buscar respuestas es fantástico. Voy a poner un ejemplo. Todos hemos caído en las redes estas horribles del amor. Todos hemos sentido aquí en la panza, ¿no? Cómo pasa el peor es nada o la peor es nada y las patitas nos tiemblan, ¿no? Y aquí en el estómago sentimos cosas raras. Yo no diría. Es que esto es lo natural, es lo normal. Puede ser. Pero quiero decirte que en verdad cuando tus amigos te dicen es que cada vez que te enamoras te pones como bien tonto, bien tonta, créeme, créeme, es cierto lo que te están diciendo porque el conjunto de neurotransmisores que está sacando tu cerebro cuando ve a esa persona, cuando estás enamorada, sí te hace verla bonita o bonito y todos tus compis te dicen no lo es. Y tú, no, pero sí, está bien linda, es bien hermosa. todo la química que tienes en el cerebro te conduce a eso. Si pudieras explicar, tal vez, esos enamoramientos, en una de esas no le crees que te quiere, que todas las evidencias dicen que no te quiere. Para eso sirve la ciencia. Supongamos que te están poniendo el cuerno y tú lo sabes, en tu corazón tú sabes que te están poniendo el cuerno pero te resistes a pensarlo. Claro, la ciencia te diría, dúdalo. Pregunta, utiliza el método científico para descubrir si la desgraciado o el desgraciado te está poniendo el cuerno o no. Y para eso sirve el método científico, para hacer una pregunta, un objetivo general, cuál, descubrir si me está poniendo el cuerno. Pregunta de investigación, ¿será que me está poniendo el cuerno? Hipótesis, me está, tal vez sí me está poniendo el cuerno. Con mi mejor amigo. Claro, el método científico sirve para resolver cosas tan cotidianas en nuestra vida inmediata. No solamente sirve para hacer tecinas o ahora que hacemos investigaciones, investigaciones arrogantes que se publican y que nadie lee. No, el método científico sirve para saber si tienes que mezclar algunas cosas cuando estás preparando unos huevos fritos. ¿Qué pasará si le echo unos habaneros? No sé. Para eso sirve la ciencia. No sirve para tener los títulos fantásticos y grandiosos. Sirve para cosas muy bellas. Voy a preguntar porque alguno de ustedes ha de estar pensando en ello. ¿Para qué sirve la historia? Son cuates que ya se murieron y que no tienen nada que ver conmigo. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Ahora les voy a pedir que imaginen lo siguiente. Esto no es mío, no son mis palabras, no son mis frases. Esto tiene que ver con Paco Taibo 2. Imaginen lo siguiente, ahora que es mayo. La oscuridad invade los cerros de Loreta y Guadalupe. Mil quinientos hombres esperando que los primeros rayos del sol rompan las tinieblas. A lo lejos se oye un caballo sobre un hombre pequeño con gafas chiquitas, un copino. viene diciendo algo, no lo escuchas. Se sigue acercando. Las primeras, los primeros rayos del sol empiezan a romper las tinieblas. El frío nos trastora. Se oye a un general esa apellida de Zaragoza. Va diciendo lo siguiente, no con un voz a rojo, con una pequeña voz. Va diciendo sobre su caballo ejército de oriente, ejército mexicano. El día de hoy luchamos contra el mejor ejército del mundo. Imaginen la escena y metámosle un poquito de sentido común. Imaginen que hay mil quinientas personas, tu compi y tú ahí estás y ves a tu compi y dices sí, ya nos cargó el payaso tú y ves al otro y dices no manches, sí, ya valió y ves que uno trae un rifle que se suele independencia y ves a otros cuantos que traen machetes y entonces vuelve a decir Zaragoza, ejército de oriente, ejército mexicano y luchamos contra el mejor ejército del mundo. Y lo que tú piensas es ya valimos, ya nos cargó el payaso tú y como no tiene una gran voz a ron este general, pues el de atrás te pregunta güey, güey, ¿qué dijo? Que ya nos cargó y ahora imagínate mil quinientas personas diciendo ya la vimos. Prende la batalla, sin embargo, Zaragoza siempre termina su frase de la siguiente manera. Regresa, va haciendo la última gran revisión de las tropas, regresa y dice ejército de oriente, ejército mexicano, hoy luchamos contra el mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. ¡Ay! ¡Qué niño! Yo así si me gusta la historia. Ahora imagínate mil quinientos pelados, el de atrás de Erisa, el del frente que se escuchó ¿qué dijo? Y el del frente le dice ¡Somos los chocones! El sol empieza a romper todas las tiendas. Salimos, luchamos y esta tarde las armas se hicieron de gloria. Se ganó contra el mejor ejército del mundo. La historia tiene una potencia, una fuerza que te permite hacer creer que tenemos derecho a la heroicidad. Si esto tú lo comparas con cualquier anime, con cualquier cómic, en especial ahorita con la bella es infinita. Entregar la vida tiene sentido. Tenemos derecho a la heroicidad. Nos la robaron y nos la psiquearon en un pequeño pedazo. No, chicos. Confíen en mis palabras. Tienen derecho a la heroicidad. Tienen derecho a pensarse a ustedes mismos como a este gran cúmulo de la historia. Tienen derecho a que sus nombres retumben en la eternidad. Y ese derecho lo van a ganar. Nadie se los va a regalar. Ese derecho lo van a tener que llevar a cabo. Nadie se los va a prestar. Ese derecho posiblemente tenga que entregar mucho más que solamente su don y santaje. Ese derecho está ahí y nadie esperando a que ustedes lo reclame. ¿Para qué sirve la historia? Para darte cuenta del horror que la gente que la locura humana puede llevar a cabo. Voy a terminar esta plática de la siguiente manera y después entramos a preguntas y respuestas por si alguien tiene algo que decirme. Se vale todo. Pero se me gustaría que participara. Entonces recorre el camino que recorrieron cuatro millones de espectros bajo mis botas en la fría tarde de otoño dolorosamente la grada. Está suyo. Dale, después de los 40 la memoria no está muera. Está suyo. Estigma en el rostro sufrido de la gente. Está suyo. Y ante los salpones cargados de cabelleras ante la romposa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos amigos de amigos desconocidos esposas hijas niños que en el último instante envejecido millones de años piensan ustedes judíos de Jerusalén y Jerico piensan ustedes hombres de la tierra de Sion despapartos desnudos ateridos cantaron en las cámaras de gas piensan ustedes en su largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Ranch piensan ustedes y no acierto a comprender cómo es que tan pronto olvidaron el vado del infierno estamos viviendo en esos ecos donde el fascismo la desesperación humana sigue avanzando de a poco y lo único que nos lo va a poder quitar que nos va a poder defender ante esa locura humana que erigió a la gloria de la muerte las máquinas va a ser la razón y el conocimiento no sé qué vaya a pasar con nosotros en menos de 10 años no sé qué vaya a pasar con nosotros en menos de 100 años pero veo sus rostros los veo sentados aquí y quiero pensar con toda la esperanza que todavía habita en mi corazón que ustedes escogerán los mejores destinos no sólo para ustedes sino también para los que venimos detrás muchas gracias y bueno muchachos preguntas comentarios se vale todo lo que ustedes quieran decir es el momento justo y digno si alguien quiere preguntar levante la mano es muy simple si no terminemos con este martirio chale si es yo creo que hagas preguntas y que nadie levante la mano buenas tardes buenas tardes gracias por su excelente participación aunque estamos rodeados de alumnos de adolescentes para mí cuál es la importancia de que esta ciencia y cultura como tú no la has plasmado desde las historietas de historia de método científico se lleva a cabo que esta cultura siga produciendo y que sea importada no solamente para vocaciones científicas sino más también incluso en un sistema de la licencia pura o de postgrado gracias este híjole las mejores ideas vienen cuando tú puedes relacionar conceptos y luego cuando yo estoy explicando a Nietzsche no puedo negar que siempre pienso en Evangelion específicamente cuando explico a Nietzsche o explico a Schopenhauer siempre pienso en el dilema del erizo y luego siempre pienso en todas mis relaciones fracasadas el dilema del erizo es algo muy simple los erizos tienen espinas cada vez que un erizo se quiera acercar a otro erizo que creen que es lo que pasa pues lo estimas no lo estimas y también o sea en otras palabras relacionarnos genera que haga sufrir a la otra persona y que te hagan sufrir pero también que los lleves a acosar y a pasar muy bien momentos muy lindos que es lo que pasa en Evangelion con la instrumentalización humana ahora bien para cuando ya quieres estudiar algo que tiene que ver no solamente con la licenciatura con el postgrado con sí con los postgrados es apostarle a algo muy bello la ciencia no paga muy bien te lo tengo que decir pero la ciencia es fantástica no sé si nacimos para ser felices no estoy seguro pero de lo que sí estoy seguro y es algo muy bello es que si encuentras algo que te interese por lo cual estés dispuesto a entregar la vida tu tiempo tus horas tu sueño tu cansancio te juro la recompensa va a ser grandiosa te juro que si encuentras ese algo que te motiva que te enamora que te encanta que puede estar en la biología que puede estar en la historia en la física en las matemáticas porque todo es bello créanme en la ciencia todo es bello si lo encuentras te juro habrás ganado todo y yo creo que si alguien quiere estudiar algún postgrado es porque encontraste eso que te gusta eso que te roba el sueño no solamente la morra o el morro que te roba el sueño sino esa cosa que te hace estar pensando constantemente esa pregunta que no tiene forma que no tiene nombre que no tiene palabras pero que está ahí que sabes que algo te mueve arriesgate y te juro que si te arriesgas así como lo dice Airo de Avatar de Historia de Ang la vida te recompensará creo que es eso ¿alguna otra pregunta? Muchísimas gracias por la excelente charla y mi pregunta es ¿qué cambios se debían hacer en el sistema de educación para que todos los jóvenes niños se sientan atraídos por la ciencia? No, ustedes tenían que haber hecho esa pregunta no manche esto es importante en el centro de investigación educativa con pláticas con Ángel Ángel Díaz Barriga traemos una idea muy clara se tiene que cambiar la idea de la educación a profundidad poner al centro a la comunidad creo que es uno de los grandes puntos que nos van a permitir utilizar a la ciencia para resolver los problemas que tenemos frente a nosotros ¿cuáles son los problemas que tenemos frente a nosotros? hay un montón de violencia en las preparatorias hay un montón de cosas horribles en las prepas y no sabes por qué pasa cambiar la idea de que tú tienes que pasar un examen creo que es un gran cambio en la mentalidad fuerte no es que esté mal hacer exámenes está chido pero es una herramienta no te dice cuánto sabes saber por el gusto de saber creo que sería el eje de la educación y en este momento con el chat GPT va a ser más fácil que me engañes ya por si todos tienen técnicas muy buenas para engañar a sus maestros para entregar trabajos tontos que luego los maestros tampoco revisan quiero decir profes que hay maestros bien chidos que no duermen que se les nota sus ojeras y no tienen vida y que si revisan los trabajos pero hay otro tumulto que no lo hace y es que es algo muy triste ¿por qué? porque es una ficción para ponerte para ponerte una calificación y para ponderarte y darte un número o sea ya no eres tú eres un 8 un 7 un 10 un 5 ¿si me explico? entonces creo que una de las cosas más importantes para cambiar el sistema educativo y que los morros las morras no se estén durmiendo en los salones de clase es meterle un poco de pasión hacer más lúdico el asunto poner al centro el conocimiento como algo que es placentero que no es una tortura créanme neta si me pasó mis profes de matemáticas no creían que podía resolver los problemas en mi mente y que solamente ponía el resultado me decían cosas como de Anaya y el procedimiento no está bien no tiene el procedimiento entonces no está bien y yo decía es que lo vi en mi mente eso no se puede cambiar confiar en que ustedes quieren aprender yo entiendo que ahorita la mayoría si yo estuviera en su posición tampoco quisiera aprender nada sería muy aburrido yo la dieta iba a la prepa para divertirme y luego volvlarme las clases estaba chido pero cuando descubrí que el conocimiento era algo más bello que solo pasar exámenes se los juro mi vida me cambió neta fue fantástico que es lo que creo que debería de cambiar no solo las técnicas no solo la instrumentalización tendría que cambiar la misma idea de la educación dentro de este país y creo que poner al centro a la comunidad es uno de los grandes cambios que en este momento se está gestando no sé qué vaya a pasar pero creo que propiciar pensar propiciar que ustedes piensen propiciar que ustedes hagan preguntas sería lo más chido que podría pasar yo tengo una preocupación muy fuerte ¿qué va a pasar con nosotros cuando la inteligencia artificial me supere? estuve ayer jugando con esa cosa está bien chida el chap GPT está no manchen te puede hacer cualquier tarea y le puedes poner hacer la tarea de historia con respecto a la segunda guerra mundial con estilo de los increíbles ¿no? y te lo hace ¡neta! y es medio difícil detectar y más si le pones con cinco referencias estilo APA ¡lo hace! ahora imagina lo siguiente hay una inteligencia artificial que puede producir la imagen de un ser humano chidita hay una inteligencia artificial que puede producir voz hay una inteligencia artificial que tiene todo tiene acceso a toda la información del mundo gracias al internet ahora imagínense porque Google yo creo que ya lo está pensando que en lugar de tener una conferencia con Daniel Anaya pues hay uno lograr que tú le puedes preguntar todo todo y no te va a juzgar te va a responder y más aún hasta lo puede ser muy chido piensa en ese momento ¿qué va a pasar con nosotros? y tengo una respuesta creo que la digna y bella profesión docente se reconciliará con esta idea no después de la revolución industrial o la revolución francesa en donde la escuela se construyó en lo que conocemos más bien en esta visión más griega de los peripatéticos en donde vamos a caminar y a pensar ya vamos a interactuar con la inteligencia artificial caminar y pensar para tratar de encontrar las respuestas del mundo para tratar de entender al mundo mismo y tratar de entendernos y preguntar cosas tan simples como ¿por qué estoy aquí? ¿por qué el mundo está aquí? ¿hacia dónde voy? ¿qué pasa cuando morimos? ¿de dónde provienen las cosas? que son preguntas poderosas neta luego nos reímos por la banalidad o lo tonto que creemos que son estas preguntas pero si alguien me puede explicar en este momento por qué el pasto es verde híjole qué chido neta no te vas a hacer más rico más millonario más guapo por eso más guapa por eso pero es bien chido poder explicar por qué el pasto es de color verde o por qué el cielo es azul solo por el placer entonces yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que cambiar en especial para los profes es la manera en la que concebimos la educación no estoy diciendo que está mal hacer exámenes pero son herramientas no son finalidades no estoy diciendo que por ejemplo hacer dictados está mal está muy chido escribir a mano pero no es la finalidad no es el objetivo es una herramienta no estoy diciendo que las cuestiones instrumentales no sirven sirven pero no son los preponderantes dentro de la educación lo preponderante es que un chamaco cualquiera que esté aquí agarre un libro una mañana cualquiera porque quiera agarrarlo y diga a ver qué carajos con esta porquería y no sé en alguna de esas se encuentra yo robot de Isaac Asimov y luego te anda hablando de las leyes de la robótica y en una de esas termina de programador haciendo inteligencia artificial no sé tal vez en una de esas hay un chamaco acá que te lee los juegos del hambre y entonces quiere cambiar el mundo porque está horrible el capitolio y no sé tal vez alguien lea el diablo guardián de Javier Velasco se los recomienda a todos y a todas en especial a las morras porque es un libro muy loco muy chido pero no para que quieras pasar un examen porque creo que hemos cometido un problema de simulación simulamos que aprendemos y simulamos que enseñamos y las calificaciones parece que son el reflejo de eso y créanme que no es así creo que tendríamos que construir un sistema de confianza confía en que quieres aprender claro si alguien piensa en la visión fucoltiana de la escuela como una cárcel o como una estructura militar sí yo creo que inclusive hasta la arquitectura de esas cosas horribles tendríamos que cambiar si no se han dado cuenta que parecen cárceles que después de los muros todavía ponen rejas y tú así como chale como va a brincar siempre se logra brincar pero si es más difícil ¿no? vale ¿alguna otra pregunta? no sabía de qué fue la conferencia estoy en la conferencia de frente pero me llamó mucho la atención la el título de la conferencia lo vi en Facebook la ciencia y la cultura quería preguntarle y disculpa que estaba yo de tu porque es un poco más grande que tú este yo soy matemático y aparte este estuve como responsable parte de mi bene para desarrollar la industria como un tipo en Puebla tengo mucho contacto con la academia sobre todo de computación físico matemáticas y quería preguntarte ¿qué opinas del libro no me acuerdo el título sobre los síntomas y la ciencia en cada capítulo de los síntomas hay partes referencias a la cuestión científica hay un libro búsquenlo en la red esta sería una de sus primeras tareas es gratuito lo pueden bajar es en español pero ¿qué opinas de esa parte? nada más correspondiente a los muchachos este los guionistas de de los simpson son físicos son matemáticos y además matemáticos destacados físicos destacados entonces quería preguntarte no super buena pregunta yo crecí con los simpson creo que me gustaría como darle una como una curva ¿han visto rick and morty? wow y es que igual que los simpson hay un montón de elementos científicos pero no es para que los aprendas como de repítelo te dan ideas la pistola de rick te da ideas de posibilidades es que si ahora podemos decir ah es que eso es ciencia ficción o con los simpson ah es que eso era ciencia ficción eso no puede pasar perdónenme son posibilidades todo lo que puedas imaginar todo lo que puedas imaginar si lo encuentras dentro de la ciencia lo puedes llevar a cabo entonces toda la cultura pop no te enseña ciencia directamente es lo que también quiero decirles o sea no porque haya aparecido el error este de los viajes en el tiempo en volver al futuro sea ese la teoría de viajes en el tiempo pero te da una idea de donde buscarle si me explico lo mismo con los simpson lo mismo con rick and morty lo mismo con por ejemplo algún amigo que también es físico se me hace muy fantástico lo que hizo porque estaba explicando como los en atman uno cuando va a romper la puerta esta en donde está su traje se dan cuenta que mete este este nitrógeno líquido no que es lo que pasa cuando te enfrías un metal cuando tú metes tu tu cosa esa en uno de yogur y para hacer una paleta de hielo y en el yogur y lo metes al congelador que pasa cuando lo pones a congelar se rompe no la cosa se expande no lo mismo pasa en atman cuando yo lo vi y ya después me empezó a explicar a nivel teórico ese fenómeno yo me quedé wow la cultura pop es el gancho nuestro deber es ya explicar lo que viene después si me explico la cultura pop no te va bueno salvo doctor stone neta si no han visto doctor stone veanla porque si vienen las explicaciones de todas las cosas que va haciendo o sea si aparece todos los materiales que tú necesitas para hacer celulares para hacer este mecheros de bunsen está bien loco doctor stone pero fuera de eso todo lo demás de la cultura pop son guiños de lo que la ciencia puede hacer y neta en 1990 yo tuve la oportuna de todavía programar en mc2 ver esa cosa verde no y meter un montón de números no y palabras para poder tener un resultado muy chafa para el 2023 tenemos una inteligencia artificial chale eso que yo pensaba de ciencia ficción como yo robot de asimov o como no sé soñan los robots con ovejas eléctricas de philip dick pues como de a poco se va convirtiendo en una realidad en otras palabras puede que terminator y matrix se vuelvan reales entonces si tenemos que ser muy inteligentes ante el futuro venidero porque algo que era cierto que decía car sagan es que en este momento tenemos uno de los puntos más altos en donde la ciencia ha logrado grandes avances tecnológicos créanme utilizar estas porquerías llamadas teléfonos celulares híjole yo todavía tuve ese ladrillote que si si podrías golpear a gente no ahorita que estaba viendo Tokyo Revenge si podía agarrar el teléfono y agarrarme a fregar con ese y no se rompía y si rompía una que otra cabeza pero ese Nokia el chiquito no todo fuerte o el grandote ladrillote en menos de 20 años tenemos estas cosas wow la ciencia está avanzando a pasos que posiblemente luego no entendemos entonces la cultura sirve como gancho para que te emociones un rato para que digas wow eso es posible y después alguien te diga bueno sí pero no así o sea sí pero pero no o sea mira es así y wow que te emociones y que encuentres eso que te guste con esto me gustaría ya cerrar porque planeta el martirio tenemos que terminarlo en algún punto tú eres menos libre entre menos cosas aparecen en tu mente si no aparece algo en tu mente y no lo puedes escoger tu libertad es muy reducida si tú no conoces créeme el problema no tiene que ver con los exámenes ni nada de eso eres menos libre si en tu mente no aparece la posibilidad de comer en algún otro país si en tu mente no aparece la posibilidad de leer nocturno a rosario por el mero gusto los motivos del lobo por el mero gusto si en tu mente no aparece otra opción de cómo amar y la única opción es enamorarte de la tóxica o el tóxico créeme eres menos libre si en tu mente no aparecen más opciones créeme créeme el destino está sellado desde este momento conocer no sirve para encontrar un buen trabajo no sé si dentro de 10 o 20 años haya trabajos no estoy seguro de eso o qué tipos de trabajos o cuántas carreras vayan a desaparecer y eso lo van a vivir ustedes conocer créeme suena suena a refrán suena como a eslogan pero saber y conocer si te hará libre te permitirá saber te permitirá tener la posibilidad de tener otras opciones y en una de esas posiblemente termines amando de otra manera posiblemente esta idea que te dijeron desde muy chavito que tenías que encontrar un trabajo que ahorita creo que se los están diciendo mucho tienes que escoger ahorita ya escoge una carrera para lo que te vas a dedicar no manches a los 17 años que te digan eso está horrible pero bueno aparte que te hagan estos exámenes horribles de orientación vocacional y que ya pareciera un destino te tocó ser perdón contra los contadores pero si se me hace medio horrible eso entonces vas a ser contador chale es muy triste el destino el problema es que si tú no conoces algo más si no places de algo más si no tienes la posibilidad de cambiar tus brújales tus coordenadas si no tienes más palabras para poder explicar eso que te pasa eso que sientes eso que sufres o eso por lo cual eres feliz créeme tu libertad es muy pequeña y no te preocupes tú vas a creer que eres muy libre porque tienes la posibilidad de entre escoger entre coca cola o peche y vas a creer que eres muy libre entre los fleming hot y los y las abritas o las chips fuego que bueno sin embargo si te puedes llevar esto de esta conferencia y arriesgar un poco tu mente y tratar de cambiar tu realidad créeme créeme que habré ganado todo muchas gracias muy buena tarde